Música Saludaciones, bienvenidos a una nueva edición de tipos de interés. La introducción de las nuevas tecnologías y, en concreto, las tecnologías de la información y la comunicación implica, sin duda, un cambio en la sociedad y tiene un efecto muy importante en el desarrollo económico. Aquestas tecnologías, la su aplicación en concreto, suponen, además, unas nuevas oportunidades para el intercambio de la información y el conocimiento, también para las relaciones tan personales como profesionales, así implica también unas nuevas maneras de hacer comercio o de usar el ocio. Y de eso no vamos a hablar hoy, de los impactos de estas tecnologías en la vida de las personas y el desarrollo económico, aprovechando que hoy tenemos aquí, en la ciudad de Gandía, una persona que está trabajando en Nueva York, y pasamos a saludarlo en estos momentos, es Jesús Climent. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es director, es ingenier de sistemas en Google, está trabajando, como ha dicho, en Nueva York, y bueno, pues es una cosa singular, ¿no? Es que un Gandía estiga trabajando en Google en Nueva York, pues tenía ganas de hablar con él y aprovechar las sus experiencias. Y también tenemos nosotros a Pepe Marín. Pepe Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, él es director d'innovación del campus de Gandía, en la Universidad Politécnica de Valencia, así en el campus de sí. Y bueno, pues de hoy va de eso, el programa, la influencia de las tecnologías, las nuevas tecnologías, y en concret de las tecnologías de información y comunicación en el desenvolvimiento económico. Bueno, Jesús, pues, abans que res, contamos un poco la tuya experiencia por allá, cómo has estado, cómo has arribado allí, etcétera, etcétera. ¿Qué vida y milagros de la tuya evolución hasta llegar allí? Pues yo empecé trabajando en Google después de haber estado ocho años en Nokia, donde estuvimos desarrollando un sistema operativo para tabletas basado en el sistema operativo Linux y gracias a unos proyectos que tenía de ámbito software libre, pues Google contactó conmigo y pasé las entrevistas y me contrataron. Estuve tres años primero en Irlanda haciendo proyectos, sobre todo, de apertura de nuevas oficinas dentro de Google. Nosotros nos encargábamos de toda la parte de sistemas, de llevar servicios cercanos a las oficinas para que pudieran trabajar de una forma mucho más, con mejor conexión y teniendo todos los servicios cercanos a las oficinas, sobre todo para ingenieros y zonas donde, por ejemplo, Cairo, Nairobi, donde tienen una conexión bastante pobre y a partir de ahí empezamos a hacer otros trabajos en los que expandimos nuestra oferta de servicios dentro de Google a usuarios de Google, a trabajadores de Google, en las que estamos haciendo sistemas de virtualización para que los usuarios puedan tener un sistema donde trabajar dentro de lo que son los centros de datos de Google y pudiendo adquirir una movilidad mucho más grande, de forma que la conexión siempre se realiza desde el ordenador que están utilizando a los servidores y hemos desarrollado varias soluciones y estamos ahora ampliando las soluciones que los usuarios pueden obtener. Cuando uno piensa en Google, siempre, bueno, hoy en día, claro, la red, las comunicaciones, en el seu momento va a ser Microsoft el gran dominador de la tecnología y hoy parece que vayas cedido un poco davant de las penta que tiene Google. Cuando uno piensa en Google, no sé, parece algo como una especie de monstruo, en el buen sentido de la palabra, una empresa muy grande, que a lo mejor se hacen cosas rarísimas y tal, y al final puede ser que siga cosas prou, digamos, que está pensando mucho en el usuario final para facilitarle muchas veces las tareas que tenga que hacer en el seu desenvolvimiento profesional, en las suas comunicaciones de más, etcétera, etcétera. ¿Quién filosofía crees tú que está imperando y quins son los objetivos de Google? Més o menys, en línies generals. En principio, Google, la idea principal que tenemos es acumular la mayor cantidad de información disponible en internet, en la red, y hacerla fácilmente accesible para los usuarios. Entonces, una de las cosas que se hacen es como tirar palos al agua. Se promueven diferentes tipos de desarrollos internos en los que se procede a hacer ese tipo de acumulación de análisis de datos y entonces, una vez el producto se ha desarrollado, se prueba internamente, entonces se decide si el producto es un producto que puede salir al mercado o no. Existen varios intentos, entre comillas, fallidos, que internamente no se consideran fallidos porque muchas de esas tecnologías que se desarrollaron se han aplicado en otros aspectos, como por ejemplo Google Wave, que se desarrolló para establecer comunicación en grupos y una vez se sacó fuera y no triunfó, pues se liberó el código en software libre para que otros grupos pudieran adquirir el código, utilizarlo y entonces hacer instalaciones dentro de su propia empresa. Uno de los fines que nos mueven dentro de Google es, sobre todo, facilitar el uso al usuario de forma que no se le obligue a utilizar ciertos productos, sino que el usuario decida utilizar esos productos porque le facilitan la vida diaria. Por ejemplo, Google Mail, Google Docs, Drive, son productos que han salido a la luz porque se pretende que el usuario tenga facilidad de acceso a su documentación, a su correo electrónico y pueda fácilmente acceder a toda la información que generan en su día a día. Pero, a banda de eso, n'hi ha unos altres serveis que son gratuïts, como por ejemplo, esa maravilla que es poder pasear por una ciudad, no sé, donar la indicación, siempre que sé que es el Google Maps o esta que tú vas por allí y vas girando y vas veiendo tus carreras, etc. Y eso ha sido como consecuencia de una inversión fortísima, porque, claro, fotografiar, no sé, todas las ciudades del mundo prácticamente, o gran parte de las ciudades, las más significativas, y tiene una consecuencia económica importante. ¿Invertir de manera altruista o lo que vol hacer después también, digamos, tiene una fidelización del público a sus productos? Yo creo que es, en principio, una consecuencia del inicio que se tomó en el momento en el que, por ejemplo, se creó Google Maps, una vez están todos los mapas marcados y hay coches que recorren la ciudad trazando las calles y trazando los recodos y tomando información de todo lo que está alrededor de una ciudad y alrededor de las carreteras, los campos. Era una consecuencia directa el, una vez tienes los coches fuera, el hacer fotos y publicar las fotos para que la gente no solo vea el mapa, sino que vea los comercios y vea las calles. Entonces, una consecuencia lógica de eso es, una vez tienes los comercios, el poder monetizar la visualización de esos comercios. Hay sitios, sobre todo en Estados Unidos, donde ciertos comercios nos han permitido entrar con las cámaras dentro del comercio y, una vez estás en la puerta del comercio, puedes, dentro del Street View, que es al producto que te refieres, puedes entrar dentro del comercio y visualizar el interior del comercio. Entonces, hay un beneficio económico que es para el usuario. Se está creando una especie de infraestructura que después se puede aprovechar, digamos, en una opción de negocio y mes. Hay una monetización directa que es que las empresas que quieren ofrecer el interior de sus comercios nos piden que vayamos allí y hagamos una visualización interna y entonces eso puede tener una consecuencia, un beneficio para Google a través de la publicidad que esa empresa decide poner en servidores de Google y ofrecer a los usuarios porque pueden ofrecer una visión interna que les puede dar más beneficio, más gente que quiera ir más a su tienda o a su restaurante porque una vez lo has visto por dentro y sabes cómo es, puedes incluso elegir la mesa donde te quieres sentar. Entonces, hay un beneficio para tanto el comerciante como para Google como para el usuario final que puede beneficiarse de esa visualización que de otra forma no podría tener. Pepe, como director de Innovación de Cigandi, uno siempre escucha a gusto todas las cosas que gente que es de este país, España, y que se en va a fuera, a pesar de la eufemismo de movilidad exterior que va a decir alguna ministra, pues siempre es de agrair sentir a personas que han tenido el arrojo de irse a fuera y trabajar en una empresa del tamaño y la importancia que es Google. Efectivamente, sobre todo si es un estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia. Tengo que decir que una de las cosas que más me ha impresionado de él esta mañana cuando he hablado por teléfono con él antes de esta entrevista, le he preguntado dónde, en qué universidad había estudiado, me ha dicho que la Politécnica, lo cual pues es de agradecer, y segundo, qué título había estudiado y me ha contestado que había estudiado Ingeniería de Caminos. Claro, uno no espera, lo último que se espera es que un ingeniero de desarrollo de Google haya estudiado Ingeniería de Caminos. Y es aquí donde quiero incidir, en la motivación personal de cada uno. Es decir, independientemente de lo que él eligió en su momento, él ha ido dirigiendo su vida hacia lo que realmente le apasiona y le gusta. Y esa es la clave del éxito realmente. ¿Y ese es el motor que se teque, de alguna manera, inculcar a todas las personas que valen ser innovadores? Efectivamente, y ahí estamos dentro de las universidades ahora trabajando en eso, efectivamente, en lo que es la motivación personal de cada uno. El otro día hablaba yo con una madre, una madre preocupada por su hijo porque había elegido una carrera de élite de la Universidad Politécnica, Ingeniería Aeronáutica. Para entrar en Ingeniería Aeronáutica hace falta una nota media altísima y me decía que tras el primer cuatrimestre su hijo se sentía fracasado porque notaba que no le gustaba lo que estaba haciendo. Yo le decía, no te preocupes, que siga estudiando, que termine. Él puede redirigir su vida donde quiera porque él es el dueño de su propia vida. Es decir, si descubre que le gusta otra cosa, que siga por otro camino. No hay problema. Yo mismo empecé a estudiar Ingeniería Industrial y después me fui a Ingeniería de Telecomunicaciones. Es decir, la clave del éxito al final de cada persona, la clave del éxito personal es hacer lo que a una realmente le guste y le motiva. Eso en primer lugar quería destacarlo sobre él porque me ha parecido impresionante, es decir, me ha parecido un ejemplo impresionante de cómo la motivación personal de uno dirige la vida de uno hacia un caso de éxito como es el de él, que está en una de las principales industrias, empresas del mundo en el mundo de las tecnologías. Podríamos decir que Google, Apple, Microsoft están ahí a la par, son las tres grandes de este mundo, las tres americanas. Y no solo eso, sino que la seua valoración bursátil puede ser que estiga junto a Apple d'entre las 10 primeras del mundo en valoración bursátil, en capitalización bursátil. Efectivamente, eso en primer lugar. En segundo lugar quería destacar sobre la revista The Economist, el 18 de enero publicaron una edición especial sobre empresas de nuevas tecnologías y de cómo el mundo estaba cambiando, es decir, cómo las nuevas tecnologías estaban cambiando el mundo en el que nos movemos. Y hacía un símil muy bonito, que la verdad es que yo ya lo había utilizado dentro de la escuela cuando hicimos la apertura de curso, yo ya me había referido que los, digamos, lo que en el siglo XIX eran aquellos artesanos que convertían sus empresas, sus empresas artesanales en industrias gracias a la invención de la máquina de vapor y a la utilización de la máquina de vapor, hoy en día, ahora en el siglo XXI, nuestros artesanos del siglo XXI son aquellos que se dedican a las tecnologías y estamos montando sus startups, porque esas startups de hoy son nuestra industria del futuro y están basadas en nuevas tecnologías y en tecnologías que se soportan en muchos casos sobre grandes empresas como Google, ¿de acuerdo? que aportan pues tecnología de comunicación, tecnología que facilita la vida de las personas, tecnología que está acercando las oficinas a las casas, ¿de acuerdo? y es un poco ese segundo aspecto que quería destacar en un aspecto económico, ¿no? cómo está cambiando, digamos, nuestra economía. ¿En qué se está traduciendo esto? porque si en el siglo XIX aquellas industrias lo que hacían es que en vez de generar más puestos de trabajo reducían los puestos de trabajo, ¿vale? porque las máquinas hacían cosas que los hombres no hacían, hoy está ocurriendo exactamente lo mismo, es decir, las tecnologías están sustituyendo aquellas actividades que hasta ahora las personas estaban haciendo y ahí también hay un cierto miedo, una cierta aureola de miedo, ¿no? en los grandes estrategas económicos, de decir, bueno, si seguimos avanzando en esta dirección ¿qué es lo que va a pasar? bueno, pues lo que va a pasar es lo siguiente, que nuestros siguientes profesionales los que se tienen que incorporar al mercado laboral en el futuro pues son gente que realmente domina las tecnologías tanto en el aspecto de usabilidad de ellas como en el aspecto de creación y generación de tecnologías y es ahí donde una universidad como la nuestra, como la Universidad Politécnica de Valencia está posicionada yo creo que en un sector clave de futuro que es la formación de futuros estudiantes perfectamente formados en nuevas tecnologías bueno, vosotros sobre todo esteu manejando en gran parte, o sea, a banda de lo que es desenvolupar productes nuevos, esteu utilizando la información casi casi como si direm como una commodity ¿no? como una materia bruta los chinos están tratando de acaparar todas las materias primas del mundo, etcétera, etcétera y tal vez una materia prima que es tan intangible como es la información es a lo mejor la vuestra commodity es, es la digamos, es el no es el commodity pero es, o sea, el análisis de información que es pública y el análisis de la información que los usuarios permiten que se les analice sí, sí, la que es pública o sea, toda la información que es pública de internet se utiliza para poder ofrecer mejores resultados mejores, o sea, hay un conjunto de algoritmos que se utilizan para el análisis de esa información que permiten ofrecer al usuario final una, o sea, unos resultados de búsqueda una predicción de de si yo quiero ir a hacer un viaje qué vuelo va a ser el más rápido cuál es el más o sea, cualquier tipo de información incluso tráfico el poder utilizar en los mapas que voy a ir desde aquí hasta desde el punto A hasta el punto B y el poder utilizar señales de tráfico el poder utilizar la información de otros usuarios que están utilizando esa misma ruta para poder ofrecer una ruta alternativa para llegar es un efectivamente o sea, el análisis de esos datos es una commodity en este momento hay otros aspectos que son muy discutibles como todo el tema de la privacidad en el que no me puedo meter pero hay un un beneficio o sea, una lucha entre lo que es el beneficio de poder analizar esos datos y el derecho a la privacidad de todos los usuarios en el que una solución intermedia el poder que los usuarios acepten que esos datos se puedan analizar nos podría permitir ayudar a los usuarios muchísimo más el poder predecir que si vas a coger un avión y sale dentro de cuatro horas el analizar que puede haber un atasco para llegar al 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 destino final el que pueda haber una rotura del tren o de los tranvías o de los metros y el poder avisar al usuario de que va a llegar tarde si no sale ahora nos podrían permitir pues una mejora de los servicios que se pueden ofrecer al usuario pero eso es ahora un tema muy candente con todos los con todos los los pleitos que están apareciendo por por motivos que no podemos discutir no, está claro el Pepe pues anem a veure eixos de la informació l'análisis d'aquesta informació la que es pública i la que sense cap de dubte se pot tindre accés a ella y después el aplicarle algoritmes el aplicarle inteligencia al manejo de esa informació es una especie de nuevo producto valiosísimo es un nuevo producto valiosísimo y es un target digamos un objetivo de grupos de investigación tecnológicos que tenemos dentro de la universidad politécnica el big data vale estamos trabajando ahora mismo nuestros grupos de investigación en extraer información de internet vale que puede ser interesante para muchas cosas por ejemplo un tema tan básico como es el estudio de medios que hasta ahora pues se ha hecho con con softwares incluso aquí podríamos hablar que en Gandía hay una gran una gran empresa como Odec que tiene un software que está utilizado en gran parte del mundo para hacer estudio de medios es decir qué persona está viendo qué canal de televisión a qué hora qué edad tiene y cuáles son sus gustos de acuerdo importantísimo para el tema de la publicidad pues ahora se está haciendo una reconversión al big data es decir cómo se puede detectar qué personas están viendo eso pues a través del twitter los comentarios que están poniendo a través de digamos los las formas que tienen los canales de televisión de comunicarse con sus propios usuarios que han cambiado totalmente hasta antes hasta ahora digamos era simplemente digamos unidireccional es decir la televisión emitía y los demás recibían ahora hay una interacción directa entre los usuarios y tal todo eso genera datos si esos datos se analizan se pueden sacar conclusiones vale pues hay gente mucha gente trabajando en este tipo de cosas las redes sociales son una fuente inagotable de datos de cuáles son los gustos de la gente el marketing ha cambiado ahora se buscan las tribus gente que tienen gustos determinados sobre cosas determinados y esos gustos están reflejados dentro de las redes vale es decir está cambiando todo como he comentado antes y está cambiando nuestra estructura de ventas nuestra estructura comercial nuestra estructura de gestión de empresas nuestra forma de trabajar a mí me gustaría que nos comentara él cómo se trabaja en Google vale eso de nuestros horarios laborales que tenemos en España de 8 a 2 y de 5 a 7 de acuerdo allí cómo funcionan realmente qué espacios tienen cómo se desarrolla la creatividad dentro de Google y perdona que haga yo también porque tengo mucha curiosidad por saber por estos temas yo sé que Google es una de las empresas donde explotan mucho el tema de la creatividad de sus empleados ¿cómo se hace esto? y por ejemplo el teletreball que mucha gente a lo mejor no hará falta que estiga allí y podrá tener digamos de alguna manera podrá también acceder en digamos en palmante lo que está diciendo Pepe ¿no? de quina manera está influyendo las nuevas tecnologías en las nuevas relaciones laborales de quina manera se puede trabajar de distinta manera cómo se potencia la creatividad ¿cómo lo veus desde la tu experiencia allí en Google? Pues una de las cosas más importantes que tenemos dentro de Google sobre todo en el equipo de ingeniería es el trabajo por objetivos entonces tú trabajas con un grupo con un grupo determinado de personas con tu equipo y en general los equipos determinan los objetivos de trabajo y entonces los trabajadores simplemente se desarrollan un plan para cumplir esos objetivos entonces en el caso de mi equipo en este momento somos tres personas y nos distribuimos el trabajo teniendo dos reuniones semanales de 10-15 minutos en los que simplemente nos ponemos de pie y discutimos lo que se ha realizado la semana anterior y lo que se pretende realizar en los dos tres próximos días entonces ese desarrollo de trabajo es el único checkpoint que es como lo llamamos de la semana para saber en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos y a partir de ahí cada uno desarrolla su trabajo en la forma en la que quiere o sea puedes trabajar desde casa puedes trabajar puedes tomarte el día libre si lo necesitas si te duele la cabeza te das una vuelta encuentras un sofá o encuentras un lo que se llama una burbuja de siesta un app pod y te metes dentro y descansas y no te preocupas de si no estás haciendo nada de si estás madre mía que van a pensar mis compañeros de equipo que no estoy haciendo no, al contrario si no estás rindiendo porque no puedes rendir porque físicamente no puedes pues se valora el que te tomes un tiempo para descansar y para recuperarte y entonces volver a la carga carregar piles y tornar a la batalla lo más posible exactamente o sea no quieren en Google nadie quiere que haya gente calentando sillas entonces hay un filósofo que está ahora muy en boga que es un bambam que le dio tiempos líquidos que ya no tenía res sólido todo es líquido todo es variable etcétera etcétera y bueno no sé no sé si Pepe en estos momentos es una época de cambio o es un cambio de época es un cambio de época es un cambio de época efectivamente yo lo veo clarísimo que es un cambio de época la evolución tecnológica que ha habido en estos últimos 20 años es decir la capacidad de proceso que tienen los que en la que se han incrementado los microprocesadores la capacidad de cálculo ha hecho que cambie todo todo esto estaba desarrollado antes pero ahora los microprocesadores son capaces de trabajar mucho más rápido y digamos la interactividad entre el usuario y la máquina es mucho más viva mucho más activa eso es lo que hace que funcione todo ahora de ahí la burbuja que hubo con las .com al final desde los 90 principios de los 2000 estuvo provocada un poco por esto era el querer y no poder no se llegaba ¿vale? se veía lo que iba a venir pero las máquinas no respondían no había capacidad de almacenamiento en la nube no había capacidad de cloud computing de computación en la nube ¿vale? ahora sí las máquinas responden los micros han evolucionado y todo eso ha hecho que realmente sea un cambio de época eso es lo que le está produciendo un cambio de época va a haber un cambio de costumbres en el mundo laboral ya ves como trabajan en Google al final lo que se valora es el trabajo del equipo no de la persona es el equipo el que funciona realmente según entiendo por lo que me está diciendo él las oficinas no es un señor detrás de una mampara de cristal mirando a ver quién está y quién no está ¿vale? ahí lo que se ve es el producto del equipo el trabajo del equipo por objetivos ¿vale? es un cambio de concepto total yo creo que aquí en España pues ya sabes Salva que siempre vamos un poquito por detrás ¿vale? en relación a eso le quería hacer una pregunta a Jesús desde Nueva York desde esa perspectiva que te pudo dar a Nueva York ¿quín concepto tienes o como ves tú lo que tan digamos rimbombatmente se dió la marca España desde el punto de vista general sobre todo en el tema tecnológico la facilidad que pueda tener la gente para encontrar trabajo o la igualdad de oportunidades que a lo mejor una sociedad muy liberal pero en el buen sentido de la palabra como puede ser la norteamericana pueda dar la marca España normalmente se ve leyendo los periódicos y los periódicos no dan una buena una buena imagen la imagen que se ve de España es yo normalmente leo revistas como El Economist y los pocos artículos que salen siempre hablan de España como el quiero pero no puedo un presidente del gobierno que intenta dar una imagen que luego no se refleja en los resultados ni bursátiles ni de microeconomía ni de microeconomía ni de relaciones con otros países ¿esa es la imagen que se te fuera? yo pienso que sí o sea yo en general cuando cuando intento leer la prensa y cuando o sea por ejemplo el fiasco de Ana Botella con lo de las olimpiadas fue un pitorreo general en la prensa internacional y eso en concreto con los políticos luego el resultado de la economía ha sido continuamente hablando ¿creos que va a faltar igualdad de oportunidades en este país para que pueda desenvoluparse más? yo creo que no yo creo que no yo creo que ha sido un una o sea hay en parte una una España antigua y una España vieja que pretende no 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 la pregunta es si creus que fan falta no si ni a sí 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 o sea creo que hacen falta mayores desarrollos para crear oportunidades y para crear salidas a los o sea es otra vez lo que intentaba decirte que creo que hay una España que todavía intenta anclar al pasado de la vitrina en la que tienes que comprobar si el tu trabajador viene a trabajar si no viene y creo que hay una especie de feudalismo económico ¿no? no lo sé no lo sé bueno pues por parte de la universidad yo creo que esteu trencant y desde así de Gandía bueno desde Valencia pero por supuesto y desde Gandía el teu empeño es trencar en esa dinámica y muchas cosas esteu fent para que eso no se produzca Pepe efectivamente estamos ahí con nuestro centro de emprendedores estamos motivando a la gente tenemos nuestro laboratorio de PMV de productos mínimos viables lo que estimulamos a los estudiantes es que durante su proyecto fin de carrera o trabajo de fin de grado realicen un proyecto un trabajo que tenga capacidad comercial es decir que pueda en el futuro comercializarse o al menos se pueda en un primer momento estudiar su viabilidad ¿no? y estamos un poco motivando a la gente para que cuando salgan a la calle salgan con esa iniciativa ya de emprender de hacer cosas nuevas y tal porque al final todo el mundo no va a ser un emprendedor todo el mundo no va a montar una startup que funcione pero digamos que la actitud de la persona es la que al final va a marcar la diferencia delante del empresario inocular ese espíritu ese espíritu y estamos trabajando a ese nivel estamos trabajando a nivel de empresas también para un poco cambiar la mentalidad de las empresas que no la han cambiado porque las grandes empresas de Gandía las que realmente han sobrevivido a la crisis y están ahí sí que han cambiado la mentalidad es decir ellos ya tienen sus procesos de innovación internos y están haciendo las cosas bien nuestro problema quizás está más en las pymes en las de más pequeño tamaño que están ahí un poco estancadas y tenemos que inocular un poco el espíritu de innovación ¿no? el introducir dentro de la dinámica de las empresas dinámicas de innovación y estamos muy brevemente Pepe pero efectivamente todas las startups no van a funcionar pero ¿pueden funcionar startups si no hay capital risco o por lo menos un mínimo de financiamiento? que a lo mejor es el gran problema que en estos meses pueden trabajar no es el gran problema no es el gran problema estamos descubriendo y esta mañana lo estaba hablando yo con una persona que ha venido a visitarme al campus de que hay un montón de inversores y hay gente interesada y a mí me buscan y me llaman y me dicen Pepe si detectas un buen proyecto llámame que yo quiero poner dinero ¿vale? es verdad que hay una hay una burbuja de emprendimiento en España pero hay una burbuja de inversores también se han dado cuenta que invertir en proyectos rentables con esa inversión pueden conseguir unas rentabilidades mucho más altas que invirtiendo ahora mismo en bolsa o en cualquier otro producto financiero que no da nada ¿vale? e incluso los hay kamikazes eso también me lo han comentado que hay algún kamikaze que en cuanto oye algo muy rimbombante y tal mete esa estera de cap exacto ¿vale? pero sí que es y es verdad que aquí en Gandía hay incluso personas que han montado su propia aceleradora con sus propios proyectos y que nos han cogido emprendedores de nuestro campus han invertido en ellos y los tienen trabajando en sus proyectos por cierto de SEO de posicionamiento natural en Google ¿vale? están trabajando en proyectos de SEO invertidos por inversores que han puesto dinero en ellos y en su equipo no en ellos en su equipo luego también hay incubadoras de inversión por ayudas personales o sea en tipo Indiegogo tipo Kickstart donde se puede hacer un proyecto se puede publicar el proyecto y se puede pedir financiación por parte de personas anónimas o personas crowdfunding ¿no? sí crowdfunding bueno pues ha habido muchos proyectos que han salido a través de eso y aquí en la comunidad tenemos los CVVAL los Business Angels de la comunidad valenciana que son muy activos son de los que mejor funcionan en España que están invirtiendo en un montón de proyectos también bueno pues a ver si es deber es que todo esto realmente es comencen a existir proyectos que la gente jove tenga ese espíritu aventurer y que sobretot tenga las ayudas necesarias para que al final ese 50 y pico percent de atur que hay en estos monedos de la gente jove y sobretot en gente muy bien formada por las distintas universitadas mucha gente puga tirar en davant y de alguna manera no sé que la situación económica revertisca per eixa eixa inquietud de montar empresas bueno demà te en vas a Estados Unidos no a Irlanda a Irlanda demà te en vas y después ya te en vas allí a Nueva York bueno pues res Jesús ha sigut un placer tindr-te así y que tengas bon viatge y si com tu eres de Gandhi y tornerás a venir si vols venir un otro día a hablar encantado de que estigues así encantado muy bien Pepe tú ya eres veterasi o sea muchísimas gracias por venir y hasta una otra vez yo simplemente reitero que ojalá Jesús pudiera estar aquí en España trabajando en una empresa tecnológica española tiene que estar en Google me alegro muchísimo por él pero ya te digo no deja de ser una pena que estos cerebros se nos tengan que ir a l'exterior a trabajar a ver si ho podemos evitar venga vamos allá bueno y en la comiada de vendres nuestros convidats nos dejamos fin la semana que viene en la nueva edición de Tipos de Interés muchas gracias y adiós Música Música Música